esta se ve bien bonita rosa de coco acá andamos en un vivero acá este tienen chulada de veraneras miren que preciosura de flores acá esta esta otra bien bonitas tienen claveles tienen rosas de castillas esas de maceta cuestan 10 dólares esas cuestan 10 dólares si ellas de maceta esas de maceta cuestan 10 dólares están bien bonitas y esos claveles esta me cuesta 8 están bien preciosos bien bonitos nosotros vimos en el video el video y dijimos cuando pasemos por ahí vamos a ir porque si están preciosas se ven chuladas de veraneras y aquella este vimos en el video que tienen de unas que son mexicanas todas ellas son mexicanas son mexicanas todas ellas son mexicanas ellas holandesas ellas holandesas y estas que precio tienen esa se le puede dejar hasta 2.50 a 2.50 están bien bonitas si es que vimos una bien fructosa bien preciosa pero quizás se fueron rápidos si esas rapidito se fueron ajá aquellas están bien bonitas ay ya las voy a tomar tómele que yo me loco por eso vaya gracias están bien preciosas y las grandes cuestan 25 dísela acá les voy a enseñar las grandes cuestan 25 dólares pero miren que preciosas están bien preciosas como se mira con el viento miren que bonito y esa es esta va que ajá esta no se mira casi ya me dieron ganas de quedarme a vivir aquí jajaja esta bien bonita si va que bien bonito un lugar bien agradable con muchas veraneras preciosas y esta es colocha bien bonita esta a 25 dólares son todas estas y ya están grandes miren que bonita esta es de otro tipo de veranera bien bonita se miran tan preciosas me encantan las flores son bien bonitas de esta llevamos la vez pasada para la casa bien bonito los colores que que tienen de veraneras son tan preciosas miren esta cuestan 25 dólares cada una que hermosura acá da tanto gusto al venir y estar en medio de todas estas veraneras parece uno que anda en otro país porque están chuladas de veraneras bien bonitas vamos a ver otras que están por allá que de esa nunca he visto de esa veranera la hoja es diferente a no esa no son diferente la hoja son diferente la hoja bien precioso miren que bonito bien bonita bien bonita bien bonita bien bonita bien bonita miren miren otras son mexicanas y hay otra que es cubana esta es holandesa, esta como gajo, bien bonita, ahi tiene, ahi se va formando el gajo que preciosa, es diferente, como racimo, mas diferente, es una flor de hoja, mira el tallo como esta, y esta cuantos años tiene, si esta a ver cuantos años tiene, fíjese porque si ya tiene grueso el tallo, bien preciosa esta, y esta de que paisa es? es holandesa, ahi es la misma de aquella colorita, cual es la cubana? ella le da dos colores, la cubana? si, ahi es la una, ahi esta casi no se mira, no, ella es cubana a mi, ahi que bonito, y a veces uno compra y no sabe, porque la cubana no explican de donde vienen, ahi ya es cubana, ahi de que esas dos colores, ahi les voy a ir a enseñar una, para que vean que no, vaya, aquí esta miren, hay ver blanco, si es cierto, hay ver blanco y aquí ver rosado, ahi, bien preciosas, por aqui vi que esta una tambien de esas, bien cargaritas, esa le cuesta 3 dolares, esa, hay de 3, de 10 y de 15, de 15 es la blanca, si nos vamos a llevar unas, es que estan bien preciosas, eh, la direccion de aqui cual es? fíjese que la direccion se equivoco el don, don julio, ajá, la direccion es carretera hacia santa ana, kilometro 41, cuatepeque, ahi va, no es ciudadarse, ajá, y nosotros íbamos un dia, veniamos para aca, pero para ciudadarse, y ahorita en la mañana aqui vamos a hacer un mandado, me dice mi esposo, ya vi el vivero, porque aqui ya no sale de ciudadarse, sale de cuatepeque, ahi, estas cuestan 55 dolares, pero ya estan bastante grandes, el gajo, ajá, enséñenle el gajo y enséñenle el gajo, ajá, miren, esta es morada, y esta es de otro color, miren, ya estas ya estan bien desarrolladas, estan bien grandes, estan bien gruesas y cuestan 50 dolares, pero estan tan preciosas, bien bonitas estan, nos vamos a llevar una de estas, porque de estas si tenemos este color, pero no tenemos este asi, de gajos, miren que bonitas es, mira, bien preciosas, por aca les quiero enseñar esta cubana, esta es cubana, miren, bien bonitas, bien preciosas estan, solo es de veraneras casi todo, bien bonitas, si, que bonitas, esta es la morada, la amarilla y la blanca, son las ideal para hacer los arcos, y esa otra, esa rosadita, ajá, esas son de las que crecen grandes, si, ajá, pero si estan bien bonitas, esa queda chiquita, si, pero lo que hacen es todo, estas son de 3, si, estas son de 3, entonces nos vamos a llevar una de 3, ellas son de 10, y ellas son de 5, y ellas cuestan 10, y las otras cuestan 15 dolares, ah, pues estas son de 3, miren, estan bien bonitas estas, estas nos llevamos, si, ajá, nos llevamos una de estas, quizá, es la primera, ah, pues esta nos vamos a llevar, aquella tiene bastante hoja también, ah, también, esa mejor, nos vamos a llevar, nos vamos a llevar una blanca, miren que bonita, esta tiene bastante florcita, esta mira, tiene otro moro, el, miren, ah, si, tiene 2, va, ah, pues esta nos vamos a llevar, esta, esta otra, bueno, hasta aquí, va a llegar este video, está bien bonito, acá, ahí la señora dijo la dirección, por si ustedes pasan por acá, pueden venir, este, a este vivero, está bien bonito, y las, y las veraneras, no están caras, están a muy buen precio,